Bueno, el virus del VIH es un virus que las personas tienen que saber, que tienen que protegerse, que deben tener su pareja para sus relaciones sexuales, para evitar un contagio y así evitar contagiar a los demás. Hay que protegerse, hay que tener una pareja. Sí me preocupa de que, por ejemplo, los muchachos y en la comunidad hay mucha gente que no se protege, no se cuidan, piensan que no van a ser contaminados y hay que protegerse porque tú no sabes la historia de la otra persona, tampoco sabes cómo ha sido su vida sexual. Entonces, antes de irse a una relación sexual con una persona, hay que saber esa persona quién es o si ha tenido algún contacto con una persona que esté contaminada. Para protegerse, hay que protegerse. Eso es lo que puedo comentar sobre el virus. A veces pienso que todavía falta que la gente se concientice más, sobre todo las personas que son promiscuas. Deben protegerse más, muchísimo más por el virus, para el virus, para así evitar la contaminación.